Según la OPAT, desciende bastante la temperatura. Bueno, lo tenés a Got Talent Argentina, ¿no? Por supuesto, desde que comenzó, con mucha expectativa, hablando de la posibilidad de ver valores en todo el país. Sí, hay misioneros, obviamente. Uno de ellos, ya lo tenemos con nosotros, se llama Jonathan Berón, es violinista y estuvo anoche. Jonathan, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Estoy muy contento, la verdad. Gracias por la invitación. Bueno, la verdad que para nosotros es un gusto tenerte. Estuvimos viendo tu participación. Contanos cómo viviste los momentos previos. Uf, la verdad que fue una experiencia muy fuerte. En lo particular porque, nada, viajé con mi viejo. Fue la primera vez que viajamos en avión, los dos. Y desde ahí empezó todo, digamos, desde que decidimos que íbamos a viajar en avión, empezó toda la prueba, por así decirlo, de los nervios y todo eso. Sí. Después, bueno, nada, llegamos a lo que es con los estudios de TLC y aumentaron más los nervios todavía, pero estábamos tranquilos, digamos. Imagínate, bueno. Estuvo muy linda, muy linda la experiencia. Contanos un poco de vos. A ver, ¿hace cuánto tocás el violín? ¿Es tu pasión? ¿Formás un grupo? Bueno, yo tocó violín hace 15 años, ya. Comencé en el Instituto Combate en Bordré, donde había un proyecto de orquesta en el colegio, en la escuela. Bueno, comencé a estudiar, en realidad, eso fue en el 2007, comencé a estudiar guitarra ese año. Al año siguiente, bueno, habíamos ido, nos habían invitado a un encuentro de orquesta, en donde conocí a muchos chicos que tocaban el violín, y me encantó, me enamoré, fue como un amor a primera vista, porque la verdad que no tenía quien me muestre cómo sonaba un violín en la escuela, digamos. Y esa fue como la motivación, y a partir de 2008 hasta el día de hoy me dedico al instrumento, al violín. Bien. Y hoy, actualmente, bueno, pasé por la Juvenil de la UNAM, la Orquesta Juvenil de la UNAM, los Estudios Sinfónicos. Actualmente trabajo en la Orquesta de Cámara del Parque del Conocimiento. Ahí tengo, bueno, el cargo de violín primero en la orquesta. Ya desde el... trabajo ahí desde el 2016. Entré con 19 años. La verdad que fue... ya fue un sueño cumplido de haber entrado a la orquesta a trabajar, digamos, en modo profesional. Y bueno, actualmente formo parte de un grupo, de una orquesta de tango, que es mi... lo siento como una pasión, tanto en la danza como en la música, porque también soy violerín de tango. Y bueno, nada, estoy ahí, estoy en la orquesta típica La Rica Rojera, donde también soy el DIN primero. y ya estamos armando un proyecto que pronto, pronto, muy pronto va a salir de una banda de folclores que lleva por nombre Urcumanta. Muy bien. Donde, bueno, ahí soy el arreglador de las canciones. Jonathan, ¿cómo continúa ahora? Ayer veíamos que el jurado te dijo sí, sí. Hay uno que te dijo no. ¿Y cómo continúa ahora tu participación en Got Talent? Bueno, nada. Según el contrato que habíamos firmado en ese momento, decía que, bueno, nosotros pasábamos con tres y pasábamos a la siguiente etapa. Lo cual todavía quedaba en manos de la producción y del jurado la decisión de si seguir, o sea, si podía seguir o no participando, digamos, del evento. Sí. Del programa. Este, y bueno, nada, la única manera, creo yo, de que pueda volver a grabar o que me puedan considerar volver a grabar, seguir dentro del programa, del certamen, sería que, bueno, nada, básicamente las redes sociales exploten de manera visual en cuanto a movimiento, como comentario, me gusta, y esas cosas, a favor, digamos, ¿no es cierto? Como que la producción vea que soy de interés público, por así decirlo, digamos, ¿no? Así como fue en el caso de Masterchef, ¿viste? Que pasó con Antonio, por ejemplo, el chico Salta. Y bueno, eso. O sea, que necesitas el apoyo de los misioneros para que te acompañen y que tomen en cuenta tu participación y continuar en Got Talent. Así es, tal cual. Sí, la verdad que ese día fue muy fuerte para mí y para mi papá, porque vivimos un momento único, creo que se vio lo que se vio ayer. Y bueno, los nervios, como me dijo Abel, se jugaron en contra en cierto modo. Y bueno, yo siento que tengo muchísimo para dar. Todavía no es nada lo que se vio ayer, digamos. Tengo muchas cosas en la cabeza. Me he preparado todo este tiempo para este momento. Así que tengo muchas ganas de seguir en el programa y bueno, regalarle a mi provincia un poco de lo que me dio, ¿no? Fuera de este programa, igualmente, vos decís, esto recién comienza, sea este, sea otro, oportunidades, casting, va a haber miles seguramente. Sí, sí, seguro que sí. Sos de presentarte a los diferentes castings. Bueno, creo que por algo también estás en tantas bandas, en tantos lugares, seguramente a todos te presentás. Vos sabés que, con respecto a la televisión en sí, digamos, yo siempre de chiquito quise, cuando estaba talento argentino, quise participar de sus eventos, digamos, lo cierto, del casting. Y cuando decidí, dije, este va a ser mi año donde me voy a presentar, creo que fue en el 2011, que fue el último programa que se hizo y de talentos así, en general, digamos, porque después vinieron cantando por un sueño, todo más dedicado a los cantantes, digamos. Y ahí es como que se me cerró las puertas, por así decirlo, dentro de lo que es la televisión. Lo que sea casting, no es cierto. Y bueno, ahora se me dio la oportunidad, fue muy loco. Fue muy loco porque el año pasado, bueno, fue un año bastante complicado. Y bueno, y nada, le pedí a Dios, yo soy muy creyente, le pedí a Dios que me dé una oportunidad, digamos, porque necesitaba como cambiar un poco el agrio, teníamos una pandemia, teníamos de estar encerrados y quería volver a vivir lo que vivía, o sea, quería volver al ritmo que venía en el 2019. Fue un año bastante lindo para mí. Y bueno, se empezaron a abrir las puertas y a tal punto que me tuve que ir hasta Salta para hacer el casting, digamos. El primer casting. Y así, con el tema de las bandas, digamos, es algo que me apasiona, digamos. Que lo hago porque me encanta y me encanta tocar con mis compañeros. No es para competir, eso, ni nada. No, por eso te digo, pero esto no queda acá. Tu amor por el violín, tu amor por el arte, va más allá, ¿eh? Así que, éxitos. Y quiero saber tu mensaje a aquellos jóvenes artistas. Saco la palabra jóvenes. Aquellos artistas que hoy quieran dar este paso y a veces tienen un poquito de miedo, digo, bueno, pero yo no puedo. ¿Qué le dirías? Yo escuché una vez un dicho. No sé de quién era, pero decía que el mundo necesita más personas que hagan lo que amen. A los que más aman, lo hagan, digamos. Porque, este, es nuestra forma, es el talento que creo que cada uno en este mundo tiene un talento que Dios nos dio y sirve para, para darnos energía el uno al otro, digamos. Sí. Y lo que nos gusta básicamente siempre lo vamos a hacer con todo el amor del mundo y lo vamos a transmitir de la mejor manera posible. Así que, nada, que si tienen un sueño que, si tienen miedo, es por ahí, digamos. Ahí va. Yo cuando me, claro, es así, es, el éxito, yo escuché una frase que decía que el éxito está después del miedo, ¿dije? Y la verdad que tenía mucha razón. Bien. Es ese precipicio que hay que saltar básicamente. Y hay que animarse. Animarse, animarse. Muchísimas gracias. Exactamente. Un abrazo grandísimo desde acá. Éxitos, obviamente. Y apoyarlo. Sí, obvio. Eso es lo importante. Obvio. Vamos a invadir las redes sociales. Muchas gracias. Vale, no, a ustedes. Muchas gracias. Nos vemos.